¡Quita, gilipollas! ¡No te pongas debajo! ¡Sum normal! Hay un montón de vídeos, ¿vale? Donde la gente hace retos en plan súper chungos Y uno de ellos es en un puente, ¿vale? Creo que el puente está por aquí, ¿vale? El puente del que os hablo Este es el puente, este es el puente, chavales Vale, pues el plan es el siguiente, ¿vale? El reto está en Grindearnos todo esto, ¿vale? Todo esto que veis aquí arriba Así que lo que hay que hacer es poner Una rampa, creo que era, a ver Voy a poner una rampita... Mira, de este estilo Vale, yo creo que con esto podemos subir, ¿no? Lo movemos aquí Ahí, o sea que si vengo por aquí puedo hacer Vale, yo... Yo creo que esto Puede funcionar, ¿eh, chavales? Vale, yo creo que desde aquí Tenemos buena velocidad, ¿no? Pero de todas formas Me gustaría subir hasta arriba para pillarla en plan Bien, bien, bien y no cuquearnos al final, ¿sabes? Lo bueno de este juego es que podemos poner una marca donde queramos Y nos traer las puertas directamente a esa marca Así que vamos a poner la marca aquí arriba, ¿vale? Mira, desde aquí Desde aquí empezamos, chavales. Colocar señal Ok, pues empieza. Se viene, se viene. Vale El primer reto, chavales. Grindearnos El puente entero. Vamos a ver si lo ponemos adelante A la primera, ¿eh? Vamos a pillar velocidad Ahí está Vale 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 Vale, ok, tío. Ok En dos tries lo consigo, chavales. En dos tries lo consigo Creo que vamos bien Joder, que es un normal. ¡Qué buena, papá! ¡No! ¡Me he pasado! ¡Me he pasado! ¡Me he pasado, tío! Quita de medio. ¡Uf! Vale, vale, vale Buenísima, buenísima Y ahora ¡Uy! ¡Dios! Casi, tío Casi, tío Vale, creo que esta es buena Vale Vale, 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 vale Me ha coqueado otra vez Me ha coqueado otra vez esta puta mierda, tío Espérate De todas formas, creo que es más fácil Si lo ponemos aquí Porque como venimos de aquí arriba, ¿sabes? Vale, esta es buena Esta es buena, creo, ¿eh? Vale, buenardo, buenardo, buenardo ¡Aaah! ¡Coño! Vale, 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 vale ¡Aaah! ¡Bobo, qué! ¡Bobo, qué! Hay que asegurarnos de que la rampa esté bien Para que no nos cuquee, ¿eh? Para que no nos joda Con la mierda esta, tío A ver Vale, aquí está rectísimo Está perfecta, está perfecta, papá Esta iba a ser perfecta, tío Yo me estaba yendo recto, tío Estaba... Te juro que lo estaba sintiendo Que lo iba a conseguir en esta, tío ¡Qué asco de vida! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh! 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 ¡Chavales! ¡Ja, ja, ja! Sabéis que en el skate hay una norma no escrita Que para que un truco te cuente, ¿vale? Tienes que landearlo En plan, tienes que caerlo Tienes que caer de pie con la tabla Y como es pronto Lo hemos conseguido una vez Así que hemos visto que es posible, ¿vale? Pero tenemos que hacerlo ahora cayendo Lo hacemos igual, pero cayendo Y entonces ya habré superado el reto al 100% Pero ya está, lo tenemos, lo tenemos, papi Lo tenemos Lo acabamos de conseguir, chavales ¡Ojo! 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 ¡Aaah! ¡No he llegado! ¡Aaah! Tengo que llegar abajo también, ¿eh? En plan Porque ahí eso ha sido Pero ya lo tenemos, ¿eh? Ya lo tenemos Lo tenemos ya ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¡Ojo! ¡No! ¡Ay! ¿Qué coño ha pasado ahí? ¿Qué cojones ha pasado ahí? ¡Coño! ¡Qué ando, grinde! ¡¿Qué ando, grinde?! ¡¿Subnormal?! ¿Eres bobo o qué te pasa? ¡Ojo! ¡Quita, gilipollas! ¡No te pongas debajo! ¡Subnormal! ¡Aguántalo! ¡Aguántalo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! Vale, no vamos mal de velocidad, ¿eh? No vamos mal, no vamos mal, no vamos mal ¡Fiaun! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Fiaun! ¡Aaah! ¡Fiaun! ¡Fiaun! ¡Pero por qué te pones de lado, bobo! ¡Buenardo! ¡Fiaun! ¡Ay, puta! ¡Fiaun! ¡Uy! ¡Fiaun! ¡Nii! ¡Su puta madre, tío! ¡Ah! ¡La mano estaba por culo! ¡Aaah! ¡Let's go, bitch! ¡Ay, la puta madre! ¿Vale? ¡Me quiero arrancar la polla, tío! ¿Vale? ¡Está buena, está buena! ¡No te pongas en B! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Oh, shit! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Uh! ¡Joder, chaval! ¡Joder! ¡Casi una puta hora! ¡Casi una puta hora con esto, loco! Eh... Modo de repetición, modo de repetición, ya. Hay que sacar... Mira a este hijo de puta, tío. Mira a este hijo de puta, casi nos lía, eh. La buena, eh. Esta es la perfecta, tío. ¡Wow! Eh... Chavales, hacemos un fotón aquí, ¿no? ¿Eh? No, no. No, no.